Divesa Service Somos una empresa peruana al servicio de la industria desde 1990. Ofrecemos al mercado peruano productos para la conducción de fluidos como mangueras, conectores, adaptadores y accesorios, en la línea hidráulica e industrial. Representamos a las mejores marcas internacionales. Contamos con 3.000 metros cuadrados en productos de alta calidad. Tenemos estándares de servicio en corte, limpieza, pelado y prensado de mangueras con tecnología de vanguardia. Divesa Service